trabajo un rato mientras te fuiste y al siguiente día ya dejó de funcionar si se necesita arrancar este compresor de 3 ph pues ya entra el famoso simulador quédense hasta el final del vídeo para que analizamos si este común está bien aquí donde está o definitivamente debe ir acá hola un cordial saludo en este momento queremos hacer este corto vídeo aquí en europa es llamado como un combi lo que nosotros allá en suramérica llamamos como una nevera aquí casi siempre cambian algunos nombres bueno como nos podemos dar cuenta o identificar en este caso el compartimiento de arriba del refrigerador y el compartimiento de abajo es congelador como siempre lo hemos mencionado en algunos de nuestros vídeos el compartimiento más pequeño de cualquier equipo frigorífico siempre lo vamos a denominar congelador pero bueno el tema aquí es que quiero hacer una encuesta quiero explicar escúchenme bien por favor hemos venido identificando una falla este diagnóstico lo dieron aquí el técnico fue a revisar y se encuentra de que dice bueno no sé si el problema lo tengo en la placa o no sé si el problema lo tengo en el compresor aquí como pueden ustedes ver sobre la mesa tenemos los tres tipos de compresores que maneja el g en este caso tenemos un compresor de 3 ph lo que hablamos un compresor de tres fases tenemos un compresor lineal en este caso son dos lineales pero el compresor que está aquí en el medio es un compresor que va a medir solamente entre par de bornes y el tercer compresor que está a la derecha de sus pantallas que va a medir como un tipo reciprocante bueno en este caso este compresor estamos hablando un frigorífico de gran tamaño y en el caso de esta nevera maneja justamente ese tipo compresor tipo reciprocante pero sucede algo en particular nos encontramos como vamos a mostrar ahorita y en esta parte del vídeo vamos a mirar este punto ok acabamos de ver esa parte cita de ese vídeo donde identificamos que tenemos tres links o tres destellos o tres parpadeos qué significa eso que si nos vamos a la información que vamos a colocar aquí debajo de este vídeo nos va a decir que podemos tener una opción de que primero puede ser problema de placa segundo puede ser problema de compresor y tercero puede ser problema de comunicación o sea de cableado bueno teniendo sus tres parámetros en cuenta y hablaba en esta semana con dos personas autorizados de él y nos dicen siempre es problema de compresor la mayoría de veces ahora que lo que hace en este caso es y lo que hace es entrar a reemplazar el compresor y está muy bien hasta allí pero hay algo en particular escúchenme bien escúcheme porque es que como les digo a ustedes ahí es donde viene el punto si de poder identificar la falla ese tipo de neveras son las que el cliente cuando el técnico va a revisar entonces el técnico conecta la nevera estamos hablando de una nevera que está desconectada conecta la nevera y la ve trabajando bien pero al siguiente día está la llamada del cliente mira trabajo un rato mientras te fuiste y al siguiente día ya dejó de funcionar bueno ok que le dice el técnico desconecta la nevera cuando llega a revisar vuelve y conecta y arranca a enfriar o sea conecta y trabaja bien un par de horas esa es la falla de esta nevera si si la dejamos trabajando va a trabajar bien un par de horas y posiblemente hasta un día bien pero después se va a aislar la bobina ya vamos a ir a la pizarra para explicar un poco más y que ustedes entiendan en este caso cómo funciona este compresor estamos hablando de un compresor de dos velocidades hay un canal inclusive que es un gran amigo de l que sé que es muy conocido por ustedes de méxico y él hablaba en algún momento dado de las velocidades de estos compresores hizo una modificación genial recomiendo ese canal realmente me parece una persona espectacular en lo que hace o sea muy profesional y es bueno que no dejen de ver canales donde cada día vamos a aprender mucho más eso lo recomiendo siempre de parte de refri lavadores bueno les comentaba sobre este caso tenemos que tener en cuenta que cuando arrancamos ese compresor lo colocamos a trabajar perfecto y después de un par de horas si ahí la una de las bobinas que es la línea común regularmente sucede hay una herramienta vamos a mirar esta herramienta que es el arrancado recuerde que nosotros ya lo explicamos en nuestro canal como poder con esta herramienta arrancar estos dos tipos de compresores pero si se necesita arrancar este compresor de 3 ph pues ya entra el famoso simulador ok tengamos en cuenta esa parte del simulador listo entonces para arrancar este compresor de 3 ph vamos a necesitar una herramienta que tenga una placa inverter y en el caso de esta algo como este aquí que ustedes están viendo en pantalla listo tengamos presente ese dato bueno ok quiero que miremos en un momento esta nevera y vamos a hacer en la encuesta para que ustedes como técnicos me digan o en este caso como cliente que también vamos a participar y me diga mira si justamente lo que tú estás diciendo es verdad he tenido esas neveras que trabajan y después de un día si aísla la bobina si vas y medias entre los bornes se va a aislar por favor acerquemos la cámara acá vamos a darnos cuenta miremos cómo está aquí está totalmente congelada la botella hemos llegado a una temperatura de menos 28 y 8 grados bajo cero y si nos damos cuenta esta nevera en este momento hay un detalle para tener en cuenta quise esperar más o menos tres días que es lo que lleva esta nevera funcionando para poder realizar este vídeo realmente ustedes se han dado cuenta que cuando diseñamos una herramienta o cuando damos una solución hacemos seguimiento para ver trabajando las cosas listo esta nevera ahorita la desconectamos la conectamos y ya está en recuperación bueno vamos para la pizarra esto lo que estamos trabajando nosotros aquí en la empresa rapid technique aquí en barcelona y estamos entrenando a los técnicos de aquí de planta esto es lo que hemos venido trabajando con ellos listo ya en este caso estamos hablando de este conector eso es algo que ustedes van a encontrarse en el diagrama en el plano que está en la misma nevera vamos a encontrar el diagrama pero lo que hicimos fue concentrarnos en el conector 201 bueno sé que muchos han visto esta parte que es lo que tiene que ver con respecto a la bobina del compresor y sé que muchos todavía no han logrado entender cómo funciona sin recordemos que nosotros estamos enseñados a medir de esta forma casi siempre listo esta información la sacamos acá si miremos que aquí inclusive tenemos uno de los técnicos de aquí de la empresa donde él se tomó la tarea de mirar por ejemplo cuando el compresor nos dio el problema y vamos a analizar un poco en este caso el técnico lo que hizo fue medir aquí y empezó cuando teníamos los tres links que ustedes ya vieron el problema que teníamos entonces comenzó a medir midió entre el cable café y el cable rojo y obtuvo una medición de 6.1 ohmios ya después cuando midió entre cable café y cable negro no obtuvo nada cable rojo y cable negro no obtuvo nada lo que quiere decir es que en este caso el cable negro quedó aislado o el borne más bien diríamos aquí porque estamos hablando del compresor ya aquí tomó la medición cuando el compresor estaba frío como lo estábamos mencionando ya después de que obtuvo estas mediciones para que lo tengamos en cuenta y desde medir cable café y cable rojo 5.3 esta variación no es mucho lo que nos va a interferir después tuvo la medición entre café y negro y tuvo aquí 16.9 cable rojo y cable negro si 13 ohms ok si lo pasamos aquí que es como viene el compresor entonces aquí tenemos el cable color negro cable color rojo y cable color azul bueno un detalle para tener en cuenta porque esto es una de las clases que siempre nosotros como técnicos estamos enseñando ejemplo si habláramos de un compresor sé que muchos a través de sus pantallas ya los técnicos ojo porque aquí es donde siempre he dicho tenemos que tener nuestra mente abierta porque ustedes sé que algunos técnicos van a decir en este momento venga profesor y esto está malo porque usted como lo colocó aquí el común debe ir acá vamos a mirar porque ahí es donde yo les digo a ustedes quédense hasta el final del vídeo para que analicemos si este común está bien aquí donde está o definitivamente debe ir acá bueno esta es la medición que tenemos aquí en este punto listo así es como vienen los bornes del compresor y este es el resultado que quiere decir eso miremos que cuando me digamos entre el cable azul sí y el cable negro o sea esta medición de que está aquí recordemos de que el mismo br o azul es lo mismo y en cable negro vamos a obtener una medición de 16.9 sí y cuando medimos entre rojo y negro que es lo que está aquí rojo y negro tuvimos 13 ohmios y entre azul y rojo que lo que medimos aquí o café y rojo como lo quieran llamar y aquí vamos a tener 5.3 qué quiere decir eso que la suma de estas dos es lo que aparece aquí o sea 16.9 listo ahora desde la perspectiva de un compresor antiguo obviamente vamos a decir que este es el común pero vamos a mirarlo ahora sí en el diagrama que aparece en el refrigerador en el side by side si ustedes tienen el diagrama en sus manos que vamos a colocar también la fotografía del diagrama que aparece allí en el equipo es más vamos a tomarnos la tarea vamos a hacer un acercamiento aquí tengo dos diagramas de LG para que miremos me van a por favor me van a confirmar ahorita que lo vean de una manera perfecta vamos a mirarlo miremos lo que aquí está vamos a hacer el acercamiento y sostenemos un par de segundos para que miremos allí listo si nos damos cuenta aquí aparece miremos común power y 6 listo excelente miremos retiro allí para que lo podamos ver bien bueno excelente bueno punto para tener en cuenta aquí en este caso esta es la representación que acabamos de ver en el diagrama ahora vamos a explicar cuando nosotros medimos aquí entre el cable negro y el cable color café o que es el mismo azul miremos que obtuvimos entre el cable negro y el cable color azul 16.9 que quiere decir eso miremos aquí vamos a hacer el recorrido y lo que estamos midiendo son las dos bobinas miremos como lo representamos acá 16 porque mire 13 más 5.3 la sumatoria nos va a dar un valor aproximado de lo que encontramos aquí entre café y cable negro o entre azul porque recordemos que aquí estamos midiendo desde la placa pero cuando llegamos al motor porque ustedes me van a decir bueno porque nombres café y azul sencillo porque en la placa vas a encontrar un cable color café pero cuando te vas al conector del motor te vas a encontrar un cable color azul o sea café y azul es lo mismo por eso lo menciono de esa forma que quiere decir eso entre café y color negro vamos a tener que vamos a encontrar las dos bobinas ok y ahora si medimos miremos aquí entre café y rojo o entre azul y rojo vamos a encontrar 5.3 entonces vamos a darnos cuenta miremos el recorrido cuando yo mido entre café y rojo nos vamos a encontrar 5.3 ok entonces esas son las dos mediciones ahora otro punto para tener en cuenta aquí bueno aquí ya de pronto debe ser por la emoción que digo yo que encontramos la solución para esa nevera porque este vídeo es explicar después vamos a hablar de la solución y aquí en este caso nos vamos a encontrar que al pie de la placa tenemos un relay como el que está aquí y aquí pues les explicaba yo a los técnicos que estamos capacitando más o menos de cómo funciona este relay aquí lo que va a hacer es simplemente abrir para el paso de voltaje bien sea para la bobina 6 que se llama bobina ahorradora o para la bobina de poder y esta va a ser la línea común o sea aquí el común lo vamos a tener recuerden de que aquí hay un o lp el o lp o protector térmico o clic son como le llaman acá en europa va en esta línea va a ingresar aquí y en este caso cuando este relay no está energizado va a estar con la bobina ahorradora qué quiere decir eso que el voltaje va a pasar a través de estas dos bobinas miremos acá cuando en este caso la placa define de que ya no necesita esta bobina ahorradora sino que necesita la bobina de poder van a llegar los 12 voltios aquí a este punto y abre aquí sale esta bobina 6 aquí y va a llegar aquí a la power o sea cierra este circuito en este caso la corriente miremos aquí va a fluir por este lado como el relay abrió aquí y cerró acá en este punto entonces va a trabajar simplemente esta bobina de 13 ohmios ok ahora en este caso nosotros acá como les decía a ustedes mencionaba un canal como ya lo dije en algún momento dado y algunas veces se abre esta bobina de power entonces en ese canal que le mencionaba a ustedes dejaron trabajando la bobina 6 llegó listo perfecto pero aquí estamos hablando de que se está aislando es la bobina común que es el cable negro como lo miramos acá en este caso el técnico que hizo la medición acá se encontró que esta bobina mire cable negro con el café no le dio nada cable negro con el rojo no le dio nada simplemente se encontró la medición entre cable café y rojo que estaba midiendo simplemente la bobina de 6 o sea la bobina de power se abrió está este cable por decir aquí se rompió en este punto miremos allí se rompió entonces aquí por eso es que si yo ya le colocamos la lógica de mirar aquí y mirar acá el cable negro miremos no me da con absolutamente nada ni con el rojo porque se abrió aquí ni con el café solamente me va a dar entre café y rojo ok espero que ya con esto ustedes vayan entendiendo cómo funciona el compresor vamos a dejar este fin de semana trabajando esa nevera y esta semana que viene vamos a mostrarles a ustedes con esta misma información cómo fue la solución para que ustedes empiecen a aplicar esta información va a ser tan importante porque regularmente el giro que hace es como empresa cambiar la placa y cambiar compresor ahora con la información que tenemos que va a ser una cosa espectacular espero que ustedes este vídeo lo repliquen esperemos que empiecen también a que ustedes me digan vamos a mi amigo que tengo allá en europa vamos a decirle que refri lavadoras está en este momento en la alianza con rapid technique una empresa que pues está en este caso acá prestando unos servicios impresionantes acá en la tema tanto de ofrecer los trabajos que ellos manejan acá o que se están manejando como también de capacitar a sus técnicos listo entonces aquí vamos a replicar todo esto porque esto nos va a servir absolutamente a nivel mundial no solamente en el continente que estamos americanos sino el continente europeo la misma información aplica para todos miremos que es la misma información en europa y la misma información que tenemos en nuestros países cómo funciona esto acá bueno perfecto ahora quiero que ustedes por favor empiecen a comentar que empecemos a analizar esta nevera y por favor me confirman si a ustedes han tenido el mismo inconveniente donde con lo que acabo de explicar aquí en la pizarra me dicen si a mí me está pasando lo mismo yo voy y mido el compresor en frío y me encuentro que me da entre los tres bornes pero cuando se calienta si aísla uno de los bornes e inmediatamente me muestra los tres links como siempre no olviden suscribirse a este canal no olviden también que recomendamos muchísimo el canal de rapid technique aquí en europa comiencen a seguir lo que vamos a estar montar mostrando y montando contenido allí contenido que va a ser de gran ayuda de ustedes y sobre todo los técnicos que están aquí en el continente europeo como siempre me despido suscríbanse dedito arriba y los espero en un próximo vídeo